¡Buenas! Estamos en Target, que nosotros amamos. Es uno de los supermercados más famosos de acá de Estados Unidos. Estamos específicamente en uno de San Antonio. Y nada, les vamos a mostrar un poquito cómo es el super de adentro, las cosas que venden. Este es uno de los más grandes. Buscamos el más grande de San Antonio para venir y mostrarles todo. ¡Let's go! ¡Oh! ¡Qué casualidad, Juanito! ¿Qué haces acá? ¿Viniste de shopping? Bueno, situación. Acá estamos en Target. Les quiero mostrar esto porque esto es mi favorito. Es mi lugar favorito en el mundo. Acá en Target, ni bien vos entrás, está toda esta parte que es de gangas. Cosas varias. Lo que quieras. Desde juguetes hasta de todo. Y todo es muy barato. Tipo, uno, dos, tres dólares. Encontrás cosas de la festividad del momento. En este caso, San Patricio. Mirá. Desde una peluca hasta un repasador. Bueno, algo muy típico de acá de Estados Unidos es que la gente se sigue regalando tarjetas. Cosa que nosotros hacíamos en el 92, más o menos. Pero, viste que en las películas... Siempre se regalan. En el periodo dicen que es porque es en películas. Uno está enfermo y le llevan una tarjeta. San Valentín le regaló una tarjeta. Bueno, ustedes observen. Tipo, esto es una góndola eterna. Solo de tarjetas. ¿Dónde vuelta? Sí, da toda la vuelta, miren. Sí, por acá yo les muestro. Porque, o sea, ubicás. Hay de temas. Wife, mam, grandma, ¿entendés? Para la abuela, para el tío, para la prima. Mirá. Hermanos, para cumpleaños. Para primos, chicos. O sea, ubicás. Después tenés acá el área de las tarjetas románticas. Acá de amistad, cumpleaños. Hermanos, husband, father. Nada. Para todo, para el tío, mirá. Para el tío y acá que tenemos. Y sí, porque no vive. Si no figura. Seguimos. Esto es tipo librería. Librería. Más librería. Más librería. ¿Qué cosas? Ah, acá era lo del hogar. Lo del hogar, sí. De los relojes. Inmenso. Mirá las lucecitas, que ahora están a full, para las habitaciones y eso. Ahí dejé lo que quiera de acá tus. Amos. Relojes más. ¿Listo? Lámparas. Lámparitas. Lámparitas. ¿Qué te pasa, Pamé? No sabía que necesitaba esto hasta ahora que lo vi. Miren. ¿Sabes lo que es esto? Una maceta colgante. Mirá, ¿ves? Acá lo ves en el dibujito, en la fotito. Wow. A esto de comprármela. ¿Sabes cuánto sale? 15 dólares. Dale. Estamos bien, ¿eh? Alfombra. Voy acá a vender alfombras. Cortinas. Cortinas. ¿Viste esto que a los yankees les encantan estas decoraciones de pared? Que en los programas de restauraciones de casa siempre ponen esto. Los relojes tipo de sol. ¿Todos seguimos parte de hogar? Seguimos parte de hogar. ¿Ves o banquito? Yo estoy buscando un banquito así copado en casa, semilario, pero salen 60 dólares salen estos. Mirá que lindos. Me gustan. Almohadones para tirar para arriba. Bueno, miren esto, por ejemplo. Lo quiero todo. Esto es una pochoclera. Que es medio parecida a la que tenemos nosotros. No, bueno. Bueno, no me discrimines. Y ahí ya tenés el maíz en... Perfecto. Perfectísimo. Bueno, mirá esto, Juani. Mirá lo que es esto. ¿Qué es para hacer? Esto es un ice, no, es un ice maker. Tipo helados, pero como frutales. ¿Y este? ¿Helado? Maker. Maker de helado, chicos. EW. Y si no es 99. Una ganga, ganga style. Esto habría que probarlo. Hay que googlearlo. Vamos a investigar, porque... Ah, mirá esto. Y esto, eggs. Para hacer huevos de cualquier tipo. En e-style. Claro, porque podés hacer huevo duro, poché, omelette. Mini waffleritas. Me muero. Qué lindas. Mini panquequera. Después, obviamente, tenemos las waffleras comunes y eso, pero... Y esto es el sueño. Mi sueño es frustrado. Literal. O sea, siempre lo quise. Ahora la parte... ¿Para la parte? ¿Pame? ¿Perece que habrá alguna tele? Otra, otra parte electrónica. Mira, también ropa. Estosbüros. ¿Para la parte? ¿Para la parte? 12 dólares, no han gastado Y esta es de arriba, 8 Esta está buena Mira esta que buena Nos traigo la parte de Funko 8.99 los 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 Funko 9.99 los Funko 8.99 los Funko 9.99 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 los Funko 10.99 los Funko 9.99 los Funko Eso está muy bueno Me hubiese gustado tenerlo Aparte viene como en el coso de huevo real No, no, miren todo lo que hay Este debe ser riquísimo Este conejito Tengo un hambre Miren los conejos Peter, Peter Rabbit No, para, para, mira este Mira las orejas de este Ay no, este está al revés No, no se puede creer Es un tipo de zanahoria ¿Cuál? ¿Dónde? Abajo Es azúcar Eso no es una zanahoria Sí, está puesta como una zanahoria Ay, tu imaginación Juanito Nada, listo, chau Chau, 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 chau Oreo de Pascua Lo que deben vender Porque para que vos te hagas realmente Estoquear De una galletita especial de Pascuas Y acá hay dos cosas como para hacer Ven, para hacer Galletitas de Pascuas Para hacer cupcake de Pascuas Tortas especiales Tenés para comprarte el frosting Toda la decoration Yo te digo que así también soy repostera Mirá Qué cosas lindas que hay para poner arriba de De una torta o de una cupcake Y acá tenemos El de cinnamon Con azúcar Con y pecan Arándanos Frutillas Vegetales del jardín EW Che, andás buscando un... Ahí te sacaste a tomar Miren la cantidad de jugos que hay acá Y estos Me muero Son los cafés de Starbucks fríos Pero no sabía que venían en estos En estas botellas tan grandes Terrible Acá todo viene como así En botellas ¿Ven? Que está el Coffee Mate Bueno, acá en la parte de los congelados Hay de todo Mini waffles Mini pancakes Acá hay desde mini pizzas Hasta pasta congelada Miren Los waffles de Eleven Acá hay más de los waffles de Eleven Porque hay diferentes versiones ¿Ven? Por ejemplo Estos son de chocolate También hay French Toast De la misma marca Hay muchas marcas de waffles Y diferentes Vieron congelados Miren Porciones de torta Acá hay tortas Una de estas tortas la compramos ¿No, Juan y una vez? ¿La de chocolate? O estuvimos a punto Miren lo que son esas tortas de ahí abajo Tipo Mirá De De Reese's Juan y hay torta Hay de Cheesecake Factory también Pero mirá lo que es la de Reese's Heladitos Y después hay un montón de Acá de pizzas Pizzas congeladas Hay tipo 350 millones de marcas Y de variedades Juan y estoy necesitando Ir A dos partes muy importantes La de las barritas de cereales Ahí vamos Y la de las galletitas Y la de los cereales Vamos a ver Pasamos del juguito A cómo venden los packs acá Esa cerveza riquísima parte La Cors Que tiene 18 18 Que son botellitas, ¿no? Son botellitas Esa cerveza riquísima parte Ya estamos hablando Menos de un dólar cada una Claro Y estas que son latas ¿Qué onda? Traen 24 latas 24 latas a 20 20 dólares También Menos de un dólar cada una De todas las marcas hay acá Nacionales Como esta Miller Cors Son de acá Y después tenés importadas Todo esto Todo esto Acá estamos en el área De las barritas Esta marca es mi favorita Pero Quiero mostrarles Lo que adquirí Estas que son de unos cereales Que me gustan Y estas Que son de Lucky Charms Que soy fan También A ver, Juaní ¿Qué te compraste? De manzana ¡Qué boludo! Es un boludo Esto es lo mejor Que te puedo pasar En la vida Yo siempre me compro En este caso Este tiene leche de almendras Y este es tipo Frappuccino común Pero hay de varios amores De muchos Acá estamos en el área De las galletitas Que hay Una cantidad Extraordinaria De oreos Y después hay Nada Chips Ahoy Que son riquísimas Estas que son tipo Brownie Esos son pochoclos Hay pochoclos De todos los sabores Que te puedas imaginar Increíble Estas galletitas Se las quiero recomendar A todos Son las galletitas Más ricas Que comí En la vida Deliciosas Yo sé que esto Les va a interesar Churros Cinnamon sugar O sea Son de canela Pero son como churritos Todo Todo Esta Góndola Es de cereales Todo Esta muy grande Estos yo los probé Estaban buenos Y eso que no soy fan Del cinnamon Estos son los mejores Del mundo O adista ¿Y este qué diferencia El azul? Este tiene flakes Como la Como sucaritas Y este tiene El otro que es lo más rico A mí no me gustan Los tipos de sucaritas Todo 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 ¿Cuánto vale una caja Promedio? Salen 3 dólares Más o menos 3 Esta vale 3 a 50 Después están las que son Tamaño familiar Que ya que salen 3,80 Pero que son más grandes Mirá esto ¿Es la de Eleven? Seriales de los waffles De Eleven La pegaron Pará, ¿y estos? Sí, la pegaron Con las tres carcinas Uy, de Oreo ¿Y de Oreo? ¿Dónde? Ah, son comunes Como de chocolate Mirá, hay de morse Este es de serie ¿Eh? El Capitán Crunch Es muy de serie Este me suena, ¿eh? Capaz en las películas Que eso Bueno, miren todas las mezclas De tortas Que existen acá De tortas Y de muffins Y todo eso Como si fueran exquisitas Bueno, miren Estos son de brownie Estos también son de brownie Tenemos Miren esto Para hacer muffins De banana Acá para hacer Barritas de limón Y después También lo que hay Es mucha mezcla De galletitas Que yo una vez compré unas Es como un polvo Que lo mezclás con, no sé Con huevo, manteca Y nada Después vos Obviamente lo amasabas Cortás la galletita Y listo Yo una vez compré unas Estaban muy buenas Así que Y después acá Para torta convencional El mix Y después Lo que tienen A mí que me encanta Hacer cosas dulces Esto para mí Es del paraíso Te venden el frosting Ya hecho Creo que hay algunos Que los tenés que calentar Bueno, no me voy a fijar todos Pero hay algunos Que los tenés que calentar Y te trae también Arriba Las donitas Como al tono Del frosting ¿Entendés? Entonces si vos ya hiciste El muffin O si haces una mezcla así Después utilizas esto Y después Si no tienen un montón De granas Este icing Es el que usé yo Cuando hice las galletitas De navidad Está buenísimo todo Hay pirotines También, obviamente Y miren Esto Son Bases para tortas Para los famosos pies Entonces vos te compras ya La base hecha Y después te compras Estas latas Que tienen la mezcla El relleno Y solamente tenés que cocinar Por ejemplo tenés De manzana Acá hay de frutilla De arándano De frambuesa De durazno Acá hay más De manzana De pumpkin De calabaza Che, Juani Acá yo la rompo Como pastelera, eh Yo también ¿Viste la base? ¿Esta de Oreo? Sí, a verla No, no la había visto Base de Oreo Espectacular Y mirá las bases Chiquititas que hay arriba Las de Graham Chiquititas Para mini tortitas Para pastelitos Bueno Nos estamos yendo Podríamos haber mostrado Un poco más Pero La batería La batería se hortigó Igual grabamos fuerte Por ahí lo solté Estaba cargada Pero podía ser una hora más Por eso una hora más Podemos repetirlo En otro viaje Bueno, esperamos que se hayan divertido Y nada Chao Chao Chiquititas